de la música de todos nuestros recuerdos y nuestros animes más queridos de la infancia es tiempo de dar la bienvenida a Capitán Memo y el esforz y cielo como saltas hasta el cielo azul con el movimiento de tus músculos te conviertes en un gigante robot como saltas hasta el cielo azul con el movimiento de tus músculos te conviertes en un gigante robot con el movimiento de tus músculos con el movimiento de tus músculos y esta canción para las mujeres preciosas peruanas que hay esta noche acá con el movimiento de tus músculos con el movimiento de tus músculos con el movimiento de tus músculos en las flores buscas aquellos siete colores en una flor encontrarás con el movimiento de tus músculos de tus músculos con el movimiento de tus músculos 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 ¡Viva! ¡Viva! El universo está cometido por el poder de Jesús. Estos poderes están en un castillo, y para luchar hasta el final. ¡Viva! 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 ¡Capitán Futuro! ¡Capitán Futuro! ¡Capitán Futuro! ¿Quién ve de Capitán Futuro? ¡La pequeña Lulu! ¿Quién ve de Capitán Futuro? ¿Qué les parece una máquina donde lo hablamos en el tiempo? ¡La pequeña Lulu! ¡La pequeña Lulu! Ok, ¿se acuerdan ustedes del Vengador? ¡No! ¡Vámosle con las manos, ok! ¡No! ¡No acuerdo! ¡Viva! 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 2 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No tenías ast буд ¡Si me buscas! ¡Muchas gracias! Aquí lo escucho mejor La pequeña Lulú Miren, foto aquí con ustedes Le sacan la foto al final con ustedes Están levantando la mano Que lo estamos pasando bien Amigos, bateristas Cualquier problema que haya, le echa la culpa a ellos Porque él está a cargo de todo Willy Después Willy les va a cantar una canción que les va a gustar mucho La pequeña Lulú Esa Ya huelio, ¿eh? ¡Vamos, Carabé! Dicen que Perú no se la sabe, pero vamos a ver Es ¿De dónde vienes? Dicen que Lulú Es toda mi felicidad Dicen que ancianos Por la forma que tienes de ser Lulú no crezcas, no cambies jamás Por eso Lima canta A Lulú no crezcas, no cambies jamás 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 Eres andina de todos igual Y contigo soñamos jugar Esos muchachos te quieren Lulú Aunque al club no te dejen entrar Lulú no crezcas, no cambies jamás Por eso Gunther A Lulú no crezcas, no cambies jamás Las ideas Las ideas a todos nos amamos Porque nunca fallamos Lulú no crezcas, no cambies jamás Lulú no crezcas, no cambies jamás Una vez más, Lima A Lulú le seguimos Las ideas a todos nos amamos Porque nunca fallamos Lulú no crezcas, no cambies jamás Lulú no crezcas, no cambies jamás Lulú nunca no cambies Lulú nunca cambies Lulú no crezcas, no cambies jamás Lulú no crezcas, no cambies jamás Lulú no crezcas, no cambies jamás Adriana Preciado, ¿cómo estás? Lulú no crezcas, no cambies jamás Lulú no crezcas, no cambies jamás Gracias por cantar Gracias por cantar Gracias por cantar Gracias por cantar Gracias.